¿Por qué tiene que ser aquí? Porque mira, mira para allá. El Palacio del Poroto con Rienda. El Palacio. La realeza, chiquilla. Aquí estamos en el mejor lugar de los Porotos con Rienda. Hay realeza. Pero, hay realeza. ¿De Chile? ¿Ustedes han probado alguna comida típica chilena? No. Solamente la sopa y pilla. A ver, ¿cómo se dice Porotos con Rienda? Porotos con Rienda. ¿Viene con rienda? ¿Saben lo que son las riendas? Pues las riendas de los caballos. Ya, pues Porotos con Rienda son los Porotos. Y vienen las riendas. Las riendas las cortan. Esas mismas cuerdas al caballo le dan un poquito de sabor. Como la caspa del caballo y todo. Y las riendas después las cortan y las hierven y se las echan a los Porotos. ¿Y se pueden comer así? Nunca se pueden comer. Quedan blanditas. ¿Quedan blanditas? ¿No duele a la guata? Pero se come solamente para el sabor. Ya van a ver. Yo creo que vamos a pedir... Voy a pedir un Poroto con Rienda solo, sin carne. Así normal. Voy a pedir una... Es lo que sea chileno que no acabe. Muy picante. Muy spicy. Muy spicy. Tiene agua. Tiene agua. Oh. Las chilenas aquí aceptaban picante. Oh. Si no, 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 no. Tomé un Porotos a ver la marraqueta. Por supuesto. Salud. Cebolla y escabeche. ¿Cómo está mi? Cebolla y escabeche. No la han probado nunca. Ya. Cebollita y escabeche. ¿Cómo es la cebolla y el cebollo? ¿Cómo dos? Vamos a ver los Porotos con Rienda y mi mejor amiga nos trajo acá. Nunca vas a olvidar que yo te mostré los Porotos. Y nunca voy a olvidar que me dijo que son hechos de cuerdas. Yo no puedo explicar. Ahí está el chef. Ah, mira acá. Mira, es el hoyón de los Porotos con Rienda. El medio hoyo. La media olla. Aquí. Oh, es gigante. Aquí podemos cocinar a Perla. Se llama olla. Ay. Mira lo que dijo la sirena. Así vamos a cocinar a Perla. ¿Y tiene cuerda adentro? No. ¿Tiene rienda adentro? No, son las riendas. Están los fideos que son las riendas. Ah, son las riendas. Ah, sí. Ahora tiene sentido las riendas. Mira el hoyo. La olla. Mira esta. Perdóname. Toma, toma. No es el trago. Ya le coché. Ya va a probar. Me da miedo porque cuando yo pruebo comida, sí que no me gusta. Me voy directo al baño. Ay, a mí me gusta. Me la podía comer toda. Me hace enguajar la boca. No, también. También. ¿No es el baño? El baño, el baño. ¿Va a vomitar? ¿Es el cinturón chileno? El chileno. Oh, eso se ve muy rico. Tomate, cilantro y cebolla. ¿Uno está con chuleta? Con chuleta para cualquiera porque igual van a compartir. Sí. La plateada. Ya. Mentira, me siento mal porque van a pensar que soy grosera, pero te lo juro. Nadie va a pensar que eres grosera porque ya se ve el escabeche. ¿Y cómo se comen? ¿De qué es fuerte? ¿De qué es fuerte? ¿De qué es fuerte? No es para cualquiera. Hay gente valiente, nada más. ¿Cómo se comen así? Gringa, va al plato, por favor. Ah, va a ver. No me dejen vergüenza. ¿Hay mejor que el poroto con rienda? No hay. Yo he ido a Brasil y me dieron feijoada, esa cuestión de poroto negro. Rico, pero no se compara con el poroto con rienda. Los tallarines son como la rienda. Sí, con rienda. En el fondo se llaman porotos con rienda, ¿por qué? Porque los tallarines parecen la rienda, ¿verdad? Y van adentro al plato. No puedo parar, yo quiero comer todo. Eso puede ser para mi cari, aparte si lo mezclas con la comida. ¿Creen que puedo comer todo? ¿Qué me va a pasar? Mucho peor. ¿Esto es un durazno? Es zapallo. Y el zapallo, además, hace que te crezca el... ¿En serio? El que te conté. Dame, pásame el zapallo. Así que, a comer zapallo. ¿Qué me hace crecer aquí? El pollo. Dicen que el pollo. Dame pollo. Alguien, rápido, rápido, es urgente. Por favor, platos de zapallo y pollo para cada urgente.